Salmo 140 Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día hurden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida y debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensobervezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Salmos 141 Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien yende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Salmo 142 Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escúchame clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Salmo 143 Oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. Salmo 144 Bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo fortaleza mía y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus aetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados, que se multiplican a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 145 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas sus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene, Jehová, todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veas. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre.